Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y estamos con Aceto Corsa. Quise hacer un video con este simulador porque hace un par de semanas estuvo en oferta en Steam a 2 dólares. O sea, un precio extremadamente bajo para todo lo que ofrece. Me imagino que ustedes, quienes no tenían Aceto Corsa, lo adquirieron. Sería como lo más lógico, porque una oferta de este tipo ya no se va a encontrar más, es demasiado barato para lo que ofrece en cuanto al apartado técnico, en cuanto a lo que es la simulación, en cuanto al apartado gráfico, en cuanto a contenido oficial y también como contenido de terceros mediante mods. Es un juegazo que a día de hoy se ve como si fuese un juego de este año o del año pasado. Así se ve de bien Aceto Corsa. Es un imprescindible dentro de lo que es el sim racing. Y estuve probando un mod, como ven ahí en pantalla, del Seat Leon. Que es un vehículo que compite en el campeonato TCR. Es un campeonato que se corre en varias latitudes, ya sea en América, en Asia, en Europa. Pero este es el que está basado específicamente en el campeonato del Reino Unido. Entonces tenemos aquí varios modelos que son los que compiten en este campeonato. Por ejemplo, ahí tenemos... Podemos ir navegando por todos los modelos y se ve muy muy bien. Bueno, este simulador se ve exquisitamente bien. Muy bonitos los diseños. Vamos a correr con ese, por elegir cualquiera. Un vehículo que tiene 350 caballos de fuerza. Velocidad máxima de 269 km por hora. Y es tracción delantera. Así es, amigos míos. Entonces, vamos a correr con este vehículo en un circuito que también bajé. Bueno, que ya estaba hace tiempo, creo, en la plataforma de... Race Department, eso. Race Department. Y que yo no había probado hasta hoy día. Que es el circuito de Okayama en Japón. Es un circuito que seguramente los que tienen iRacing lo conocen muy bien. Porque está oficialmente en iRacing. Y que la versión de Assetto Corsa se ve muy muy bien. Para hacer un contenido de terceros, no oficial. Vamos a hacer una carrera aquí en Okayama. Con este mod. Porque he encontrado que el combo está bastante bien. Lo he probado en pista, pero no he probado carrera aún. He girado junto a la máquina y todo eso. Unas vueltas, pero no he hecho carrera todavía. Oponentes. Ahí tal cual. Igual que el vehículo mío, por ejemplo. O sea, el mismo vehículo, pero van a cambiar obviamente los diseños. Voy a poner 19 vehículos. 19 oponentes. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y eso pues. La carrera está a 5 vueltas. Vamos a comenzar. Vamos a cargar esto. La verdad hace varios días que no abría Assetto Corsa. Y... Bueno. Después de tanto tiempo quise practicar un poquito. Buscar un bot entretenido. Y lo encontré. Ya. Vamos una vuelta. A ver. ¿Qué podemos hacer? 1.34 está haciendo el puntero. O sea, el que mejor ha hecho tiempo. 1.34. Ahí estoy haciendo sufrir demasiado el motor. A ver si puedo mantener la raya. Aquí está ahí atrás. 2.34. 2.34. En todo caso es práctica. Pero... Pero igual. Pero... Mucho más tarde la máquina que... De lo que estoy haciendo yo. No. Muy largo. Muy largo. Muy largo. Muy largo. un circuito muy técnico y muy entretenido este acuerdo es muy importante porque es la que nos da acceso a la recta de meta no sé si hacer esa primera curva en segunda o en tercera bueno como les decía muy importante la recta de meta sobre todo al final porque es un punto de adelantamiento importante al igual que en esta que en la recta trasera en esta recta final es el segundo lugar idóneo de adelantamiento del circuito y y y y y y y estoy teniendo poco agarre pero es aquí lo ideal estar girando varias vueltas pero aquí yo no voy a girar tanta obviamente por el resultado del vídeo pero siempre lo ideal es girar no sé una ojalá unas 20 30 vueltas mínimo por ahí hice la primera curva en tercera creo que está bien estoy mejorando el tiempo pero aún así estoy a dos segundos de cabeza hacer una cosa voy a hacer una cosa porque estoy bloqueando en todas las curvas en todas las frenadas estoy bloqueando suspensión donde está aquí no aparte fuerza de frenado 100 ola 90 toda esta parte a fondo creo que están mejor ahí los los frenos porque puedo dar el frenazo agresivo de entrada al 100% o sea el pie metido en el freno o sea en el pedal de freno sin bloquear a ver aquí un poquito antes del 100% aquí es como en la 150% que tengo que frenar entonces es demasiado dos segundos ya vamos por otro intento tienes bandera azul tienes bandera azul bien así me gusta siento mejor ahora el auto después de esos mínimos cambios pero sigo en el tiempo exacto casi llevo medio segundo vertido ahí el juego me pegó un tirón mira acá su segunda diferencia con mi mejor tiempo o sea siento mejor el auto pero parece que soy más lento con el setup que con lo que cambié me fui largo más encima ahora pero voy mejorando mira medio segundo de diferencia vamos que se puede seguir mejorando no quedar tan lejos porque no es un buen augurio para la carrera ooooh se me acabó la práctica no me di ni cuenta ya pero a morir no me voy a pasar a carrera ya me tengo que salir porque ahí para que se vea la posición en carrera porque la tabla de tiempo estaba tapando ese ese dato ahora sí por qué parten de lado por eso pierden tanto en la alargada por eso pierden tanto en la alargada por eso frenaron y quedé tocado así que mejor reiniciemos ¿verdad? 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 bien fíjense que uno parte derecho pero ellos parten torcidos ¿verdad? jajaja por eso pierden en la alargada cuidado cuidado no ay andan demasiado cautos en la alargada los tipos de la IA vieron un besito por detrás vieron un besito por detrás voy a entrar a la curva drifteando quien lo diría son las curvas más lentas ahí ganamos por dentro como cambia la IA cuando están luchando entre ellos a cuando están solos son mucho más rápidos solos y siempre frenan después de mí no se me refiero a más tarde con menos metros enfrentando la curva perdón por ese toque lateral perdón perdón lo estoy apurando lo más que puedo hay un tipo que me quería ganar el interior y ahora a ver ¿cómo lo hago para frenar? ahora estoy siendo en este momento una chicana con ruedas para los oponentes ahora lo típico en los simuladores cuando uno no es competitivo como la IA es que los de adelante se van a empezar a escapar y voy a hacer un tapón para todo el resto que viene detrás le cuesta entrar en la curva este autillo versión delantera me siguen escapando primero y yo noveno igual lo estoy manteniendo a raya pero a esta frenada le tengo miedo no la puedo hacer bien la IA la hace mucho mejor que yo ya estoy con los bloqueos bloqueos por la presión de los que vienen detrás me siguen me siguen me siguen Bueno, entramos a la última vuelta Ahora Ah no, perdón, todavía no Un sufrimiento La verdad que necesito más vuelta aquí para encontrarle más Encontrarle más secreto al vehículo y al circuito Y armar un setup presente Ahí otra vez me pasé Como es la tónica en este circuito Como es la tónica en este circuito bueno, última vuelta de una carrera que ha sido bastante aburrida salvo en la primera vuelta porque lamentablemente no me podía acercar a los que me preceden no he podido amagarles en nada la carrera, pero en nada pero por lo menos puedo mantener a raya de quienes están detrás oh, me pasé cuidado, cuidado alguna vez le voy a aceptar aquí en la frenada de esta curva claro que frené muy temprano por eso la pude hacer bien como castigo los neumáticos bueno, este auto requiere bastante retoque en cuanto a amortiguación y a diferencial también para hacerlo entrar mejor en las curvas bueno, última curva y noveno más que nada gracias a la alargada que largaron pésimos los tipos de la de la IA creo que la alargada aquí hay como 12 más o menos y ahí seguí escalando posiciones obviamente por la lucha que había entre los demás tipos de la IA de todas formas un vehículo va a estar bastante rato probando cosas y mejorando su conducción o sea, para adaptarla a nuestro estilo me gustó, me gustó mucho, mucho y el circuito está muy bien hecho son muchas cosas que hacen para Assetto Corsa que parecen oficiales y eso que son gratis la gran mayoría un simulador que como dije en un principio del video tienen que tener o sea, si es que no lo compraron si es que antes no lo tenían y no lo compraron la última oferta que se hizo en Steam es porque no quieren solamente es un es un obligatorio en la biblioteca de Steam este juego Assetto Corsa y bueno pues amigos les voy a dejar como siempre en la descripción los enlaces a los mods para que los prueben y ahí me contarán pues que tal les va un abrazo que estén bien chau chau